Bueno, hoy fue la culminación de una negociación que lleva ya varios meses con respecto a una particularidad del registro civil donde los delegados, subdelegados y firmas autorizadas tenían muy retrasados su adicional y finalmente, luego de hacer las distintas simulaciones ver las posibilidades presupuestarias hemos llegado a un acuerdo por el cual vamos a hacer una actualización que para hacerlo comparativamente con coordinadores de división y coordinadores de departamento que ya existen en otros ámbitos de la provincia estos estaban cobrando 4.000 y 2.500 pesos en tanto que un delegado cobraba 1.000 pesos, un poquitito más y un subdelegado poco más de 700 pesos en este caso, lo que hemos acordado ya evaluando y viendo el presupuesto y las posibilidades de la provincia es que a partir de este mes vamos a incrementar el adicional que se le da al delegado de estos 1.000 pesos a 2.500 y a partir del 1 de enero pasaría a ser de 4.000 pesos ya con el próximo ejercicio presupuestario y los subdelegados y firmas autorizadas pasan de 700 pesos a 1.700 y pico y de ahí a 2.500 el 1 de enero además, bueno, en la conversación nos han solicitado también que contemplemos la posibilidad de que esto se otorgue también a los delegados que están a cargo de personas jurídicas en las 3 delegaciones de la provincia no nos olvidemos que el registro civil tiene 71 delegaciones esto está alcanzando a más de 100 empleados y en tanto que la persona jurídica con sus 3 delegaciones digamos, es de mucho menor envergadura pero bueno, junto con el tema de personalidad jurídica se nos ha planteado también que estudiemos la posibilidad de la generación de un fondo que hoy de personas jurídicas va a rentas generales que son las recaudaciones propias que tiene digamos, el organismo y que ese fondo en vez de ir a rentas generales quede en una cuenta especial de personas jurídicas donde, bueno, la solicitud del gremio es por los porcentajes que algunos irían en función de un incentivo y otros irían para el propio funcionamiento modernización y actualización del propio organismo así que bueno, lo de los registros civiles y el aumento de los delegados ya lo hemos resuelto y vamos a poner el decreto a la firma del gobernador para que pueda ingresar inclusive en la liquidación de este mes y lo otro lo iremos discutiendo como venimos haciendo habitualmente en distintas reuniones esto tiene un ida y vuelta como todas las cosas les vamos ahora a pedir al gremio que nos acompañe en lo que va a significar todo el proceso de capacitación en lo que es el proceso de modernización y digitalización del registro civil que junto con el de personas jurídicas digamos, hemos tomado y estamos en los momentos de implementación y esto va a significar un servicio mucho mejor mucho más rápido, mucho más eficiente pero que al mismo tiempo va a llevar a que el empleado tenga que capacitarse en esquemas que son nuevos que ya son diferentes a lo que se venía haciendo hasta ahora gracias